La Plaza Divino Salvador del Mundo fue el punto de llegada de los grupos sindicalistas pro gobierno que salieron a las calles a conmemorar el Día Internacional del Trabajo. Esperaban al presidente de la República Salvador Sánchez Serén y su gabinete de gobierno. Los trabajadores tenían lista una propuesta de reforma al sistema de pensiones que se suma a otras dos que ya están en la Asamblea Legislativa. El principal objetivo, dicen, es garantizar la autosostenibilidad del Estado generándole ingresos fijos. En su discurso este primero de mayo el presidente Salvador Sánchez Serén se refirió a la urgencia de reformar el sistema de pensiones. Culpó al partido Arena de la crisis, pero al mismo tiempo urgió de un acuerdo político que incluya disminuirle la carga fiscal al Estado. Una reforma que garantice el derecho de los actuales pensionados y de los futuros pensionados. Pero a pesar de la crisis fiscal y el impago de la deuda de las pensiones que ocasionó la caída de la calificación y el aumento de riesgo crediticio del Salvador ante el mercado mundial, el presidente de la República es optimista. Aseguró que las proyecciones son positivas y que el país ya no crecerá al 2.2, sino que al 2.5 al cierre del 2017. Más allá de hablar en este Día del Trabajo sobre la situación del empleo en El Salvador, Sánchez Serén habló sobre los logros en programas de paquetes escolares, agrícolas, entrega de más de 65.000 títulos de propiedad y aumento al salario mínimo. Además de reiterar su crítica hacia el principal partido de oposición, tomando en cuenta que en menos de 10 meses habrán elecciones municipales y legislativas. Si ustedes van a permitir que nuevamente el Estado, como descaradamente lo hace el Partido Arena, impidiendo que haya una reforma tributaria justa. Sin entrar en detalles, el mandatario también aseguró que pronto se aprobará la Ley General de Aguas en la Asamblea Legislativa, cuyo proyecto se encuentra en estudio en el Congreso desde el año 2000. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Carla Carranza.